La lancha ambulancia de Cotecmar surge de la necesidad de cubrir la carencia de servicios médicos en las zonas ribereñas más alejadas de Colombia. Esta embarcación tiene una eslora de 12 metros y una manga de 2,8 metros. A esta unidad se le pueden adaptar dos tipos de configuraciones como lancha TAC o como lancha TAM, lancha de transporte ambulatorio básico o lancha de transporte ambulatorio medicalizado. La diferencia consiste en los equipos médicos especializados con los cuales será dotada.